Yo tengo un mensaje de un ángel para ti, querido mío, la vida te la dio el Padre para que seas feliz. La infelicidad, bajo ningún aspecto, es una buena elección. Elegir sonreír, elegir buscar el momento brillante en los tiempos oscuros, es una elección. Tú puedes ver la vida sombría y oscura en todo momento. Tú puedes elegir eso, y eso es lo que he aprendido a elegir esa porción de ti que humanamente se llama ego. Tú puedes vivir allí y seguir viviendo miles de vidas allí en la sombra. Pero ahorita, hoy día, tienes el conocimiento, has estudiado, has buscado y has empezado a integrar, a integrarte en la luz. Las sombras se desbaratan, se disuelven ante la luz, porque lo real es la luz, no lo es la sombra. Entonces también puedes elegir, puedes elegir fijarte muy bien en el instante brillante en los tiempos oscuros. Dime, amado hermano, ahorita que ves, cuánto brillo hay a tu alrededor, cuánto brillo hay en ti mismo. Dime el arcángel, el arcángel orifiel, el ángel de Dios, que te está brindando sabiduría y guiatura en estos tiempos de tu vida, para emerger hacia la luz. Quedo en ti, quedas en Dios. Él te bendice. Dios te bendice.